Una obra que, bueno, la verdad que nos enorgullece, sí, corresponde a una gestión anterior, es cierto, pero bueno, la premisa justamente esa, mantener esa premisa que es brindar obras de calidad para mejorar el entorno y mejorar la calidad de vida de nuestra gente, así que la premisa no cambió y eso es lo que tenemos que tratar de sostener. Un comienzo de gestión complicado, me imagino, marcado con la pandemia. Sí, la verdad que el comienzo de gestión más inesperado, yo creo que es el que menos esperábamos todos, bueno, se dio esta situación sumamente compleja, para el municipio de San Ignacio es sumamente compleja, teniendo en cuenta el tema del turismo, pero bueno, la idea es tratar de ir volviendo de alguna forma a la normalidad. Nosotros fuimos tomando todos los recados del caso y bueno, en esta pandemia extendida, que bueno, esperemos que se termine lo más pronto posible y volver a la normalidad. ¿Cuál es el comportamiento de la población? Nosotros tenemos, por suerte, nuestra población entendió, tienen una responsabilidad civil, una responsabilidad social muy grande, nosotros fueron muchas las medidas que se fueron tomando, de a poquito es como que vamos tratando de volar a la normalidad y la gente va entendiendo. Cuesta, la cuarentena cuesta, porque maltrata no solamente, nos maltrató en la cuestión económica, sino también en la cuestión social. Entonces, cuesta, son momentos difíciles, son momentos inesperados, son momentos que bueno, hay que ponerle el pecho y salir a pelear todos los días, todos los días para tratar de que todo esté un poquito mejor. Lentamente, el turismo interno se va reactivando y San Ignacio siente un respiro. Sí, para San Ignacio fue una bocanada, aire puro. Para San Ignacio, esta reactivación del turismo interno fue un primer paso que nos alivió. Nosotros estamos seguros que el día uno después de la cuarentena no va a ser un día uno para el turismo, esto lo tenemos bien claro y esto hace que el turismo interno hace que se empiece a movilizar. La idea es, como hablamos con muchos de los empresarios, hablamos siempre con muchos de los dirigentes, la idea es estar preparado para cuando termine la cuarentena. Así que este es un paso previo y tenemos que también instituir, tenemos que delimitar a San Ignacio como un espacio seguro para que todos nos visiten. ¿Cuál es el mensaje para la gente de aquí de San Ignacio? Que sigamos así, sigamos así. Yo creo que la gente de San Ignacio dio un ejemplo en cuanto a la cuestión social, a la cuestión del respeto a la cuestión epidemiológica. Entonces sigamos marcando este camino que nos hace bien a todos, sobre todo el respeto. Son momentos difíciles y sobre todo la paciencia. Y bueno, la idea es que, como le dije recién, que podamos volver a toda la normalidad.